Piensa en mi, llora por mi, llámame a mi, no lo llames a el A él, no llores por él, en vez de ponerte a pensar en él En vez de que sigas llorando por él Piensa en mi, llora por mi, llámame a mi, no lo llames a él Piensa en mi, llora por mi, llámame a mi, no lo llames a él A él, no llores por él A él, no llores por él Recuerda que hace mucho tiempo te amo Te amo, te amo, oh no Quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión, con destino a la felicidad La felicidad, para mi eres tú Piensa en mi, llora por mi, llámame a mi, no lo llames a él Piensa en mi, piensa en mi, piensa en mi, llora por mi, llámame a mi, no lo llames a él A él, no llores por él A él, no llores por él Piensa en mi, solo piensa, piensa en mi Es que no quiero que tú pienses en él, yo solo quiero que tú pienses en mí Piensa en mi, solo piensa, piensa en mi, porque no hay nadie que te quiera, como yo lo hago por ti Piensa en mi, solo piensa, piensa en mi, no lo llames, quédate Piensa en mi, piensa en mi, piensa en mi, piensa en mi, llora por mi, llámame a mi, no lo llames a él A él, oh, no llores por él Se terminó la mentira ¡Ay, ruso!